En otras noticias les vamos a enseñar el momento aterrador cuando un sujeto blande un machete sobre algunos repartidores de Deliveroo. Al parecer, porque las versiones son confusas, este sujeto, este criminal, trataba de robarle sus vehículos a los repartidores quienes se defendieron. Advertimos que las imágenes pueden herir la susceptibilidad de la audiencia. Se ha reportado un altercado violento en King's Standing en Birmingham esta semana, donde varias personas se enfrentaron en una pelea callejera. Algunas imágenes muestran a un individuo blande un machete durante el incidente. Aunque los detalles exactos del choque aún son inciertos, se cree que estuvo relacionado con un intento de robo de una motocicleta. Testigos informaron que el incidente causó miedo y desagrado en la comunidad. La policía fue notificada y ha iniciado una investigación. Hasta el momento no se sabe si hubo lesiones y continúan investigando el caso. En el video se puede ver a uno de los hombres pateando una línea de motocicletas antes de salir corriendo con uno de sus acompañantes que empuña un machete. Deliveroo, cuyo conductor presuntamente estuvo involucrado en el incidente, ha expresado preocupación y ha ofrecido su ayuda a la policía en su investigación. La seguridad de sus pasajeros siempre es una prioridad para la compañía, sostuvo la empresa de reparto.